Y tras el informe del Cuerpo de Bomberos sobre la intencionalidad del incendio en el Mercado Central, las reacciones de los políticos no se hicieron esperar. La clase política del país se une al pedir que la Fiscalía General de la República determine responsabilidades luego de que el Cuerpo de Bomberos concluyera que en el incendio de los edificios 3 y 10 del Mercado Central hubo mano criminal. Nosotros esperaríamos que se desarrolle todas las investigaciones y se castigue el culpable. No se pueden hacer ese tipo de acciones de dejar a la intemperia de la población que tiene uso, servicios, ventas en esos lugares por una situación política. Me gustaría ver que efectivamente que si hubo algún tipo de acto criminal, pues que la Fiscalía dé con los responsables definitivamente. Pero para algunos el siniestro pudo haber sido provocado por motivos financieros. Yo algo sospechaba. Realmente esto deberían de investigar a quién haya sido. Recientemente se ha dado otro incendio, como que hay algún negocio con esto del tema seguros por ahí. En lo que va del año se han registrado por lo menos cuatro incendios de grandes proporciones. El primero de ellos en el Centro Comercial Las Cascadas, en el Departamento de la Libertad. Tres siniestros más han generado considerables pérdidas al sector comercio, en los mercados Central, La Tiendona y en los puestos de venta ubicados en el antiguo Cine Avenida. Todos en el municipio de San Salvador.